Para todos, mañana la antesala hípica, con el guerrero Bogarín, el líder del pronóstico en el territorio nacional, mucha suerte para todos, cuadrando de Brevenan. Segundos para que se ordene la salida a distancia de 1200 metros. Transmite INH Televisión para todos los centros hípicos en el territorio nacional, se mueve la ambulancia, partida, salieron los participantes, la salida es un tanto mala para el 1 legislador, queda en el último lugar, viene rápidamente el ejemplar jubile, el del INRUC. Con velocidad que a tomar la punta, Doctor Pestada por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero viene accionando por la parte interior el caballo Rey Wille, en el cuarto viene accionando Evolution, después está corriendo por la parte interior el favorito en Guayamao con de Brevenan, está quedando penúltimo Catire Guerrero con el ejemplar legislador, así van a recorrer los primeros 400 metros en la segunda válida, para el juego de 5 y 6 nacional con el 4, Jubil dominando en 25 segundos y 4 quintos los primeros 400 metros. Doctor Pestada pelea el segundo lugar con Rey Wille, en el cuarto viene accionando Evolution por la parte exterior, después viene mejorando en Guayamao con el ejemplar de Brevenan, otro que trata de aproximarse ese legislador con Catire Guerrero, que corre en el último lugar cuando se acercan al giro de la última curva, Rey Wille por la parte exterior contra Jubil, Jubil por dentro, el caballo Rey Wille por fuera, Doctor Pestada corre en el tercero cuando gira la última curva, entran en la recta final el caballo Rey Wille por la parte exterior, Jubil y Doctor Pestada entre los dos, en 52-4 para la media milla, el 8, Rey Wille por la parte exterior y Doctor Pestada por dentro, vienen a pelear la punta, domina Rey Wille, Doctor Pestada por dentro, ya emparejó y pasó a liquidar la segunda válida, el 2, Doctor Pestada, tremendo golpe, ganó Doctor Pestada, en el segundo Rey Wille, Jubil en el tercero de Reblen en el cuarto, en el quinto legislador, después se ha peleado el caballo en Guayamao de Evolution, Catire Guerrero en el último lugar, qué clase de golpe, en la segunda válida para el 5 y 6 nacional, el caballo Doctor Pestada de Lucito Hernández, Catire Guerrero en el segundo Rey Wille,